Música Ay cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Ay me provoca volver a los guayabales y a aquellos sabanales donde me conocí Y mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son Que ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas a calentar el sol Música Y vivo allí Y donde el paisaje es sabanero Música Porque allí Y donde están todos mis recuerdos Tener corazón de mi Música Ay de mi mi amor que quiero estar siempre contigo Y los sabanales te están esperando Y los sabanales te están esperando Música 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 Ay cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Música Ay me provoca volver a los guayabales y a aquellos sabanales donde me conocí Música Y mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son Música Música Y ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas a calentar el sol Música Y vivo allí Música Música Y también el paisaje es sabanero Música Música Por lo que allí En donde están todos mis recuerdos Tener corazón feliz Vení Va cerca de mí Ven a acompañarme, ven a besarme Ven a acompañarme, ven a besarme Que yo soy feliz Con aquella tarde que tú me llames No me lo siguen me llamando No me lo siguen me llamando Ay, me lo siguen me llamando No me lo siguen me llamando No me lo siguen me llamando Pues con mucho gusto No me lo siguen